Música Pues tenemos aquí, hemos desmenuzado la lata de atún, picado el huevo, las gambas que teníamos salteadas con un poquitín de aceite, un poco de perejil, las aceitunas, lo tenemos aquí ya desmenuzado y lo hemos juntado un poquitín. Y ahora vamos a hacer unas lonchas con los tomates, como de medio centímetro aproximadamente. El relleno podemos sustituirlo por lo que queramos. Podemos cambiar las aceitunas negras que he puesto por anchoas, las gambas por unas gulas también, y ahora vamos poniendo la base de tomate, ponemos relleno, El horno lo tenemos precalentando a 180 grados. Música Pues ahora hemos partido un poco del queso de cabra, que si no os gusta podéis sustituirlo por cualquier queso que funda, y ponemos, por ejemplo, tres lonchas en cada uno. Música Yo no lo he pelado, pero si queréis, no os guste la piel porque es verdad que es un poquito más dura, podéis quitárselas sin problema. Y ahora ponemos una capa más de tomate sobre cada uno. Música Ponemos queso rallado por encima. Música Y ahora lo llevaremos al horno hasta que el queso veamos que se funde y que empieza a dorarse. Música Música Pues nos vamos al horno. Música Pues después de 15 minutos en el horno a 180 grados y le he puesto otros 10 para que gratinar un poco el queso, así es como ha quedado. Ahora vamos a emplatar para servirlo bien caliente. Buen provecho. Música 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 Música